¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Entonces, doctor, quisiéramos preguntarle sobre la conquista y la evangelización en México. Actualmente México es un país muy diverso, con muchas culturas, digamos que es la suma de todo el país, pero hay elementos que comparten, si bien no todo el país, buena parte de él. Por ejemplo, la lengua o la religión, una de ellas es la religión católica. Entonces, digamos, ¿cómo se inserta el proceso de evangelización, la evangelización inicial, en la conquista de México? Bueno, generalmente tenemos la idea, desde el siglo XIX, de que la conquista fue un hecho nefasto, pero lo único que trajo bueno fue la cristianización. Y los decimonónicos, que eran católicos, obviamente, pues rescataban esto como el único elemento, digamos, valioso de estos tres siglos que habían pasado de esclavitud, de explotación. Sin duda, esta separación, esta decisión entre conquista y evangelización, como dos hechos independientes, pues ha marcado toda la historiografía. Y ciertamente no debemos olvidar que la evangelización fue parte de la conquista. Es decir, los frailes fueron agentes que participaron activamente en el proceso de sometimiento de los indígenas. Y que los frailes, aunque obviamente algunos defendieron los derechos indígenas y promovieron, digamos, un mejor trato y leyes más justas, tenemos el caso paradigmático de Bartolomé de las Casas. Sin embargo, no debemos olvidar que la imposición de la fe fue una premisa básica de la conquista. Y que si la conquista no se hubiera llevado a cabo. Por lo tanto, los frailes fueron colaboradores con los encomenderos, con los mismos conquistadores. Y por supuesto, con todo el aparato político que se instauró a partir de la llegada de los españoles. Es decir, los sistemas tributarios, la imposición de un aparato político-administrativo del virreinato, la imposición cultural, no solamente de una lengua, sino también de una religión, la persecución de todos aquellos que no estaban de acuerdo con esta imposición. Y en todo esto formó una parte activa de la Iglesia. Entonces, no podemos olvidar y separar tan tajantemente el proceso de evangelización del proceso de conquista. Por supuesto que hay que matizar. Y sí sería injusto no darle a los frailes este beneficio de la duda de que no todos ellos estaban convencidos de que la conquista violenta hubiera sido el mejor medio para introducir el cristianismo. Sin embargo, yo creo que esos fueron los menos. La mayor parte de los frailes estaban totalmente de acuerdo en que no se podía llevar a cabo una evangelización eficiente sin una conquista y sin la colaboración de los encomenderos y de aquellos grupos indígenas que se aliaron al Estado español. Los caciques, los linajes indígenas que siguieron funcionando como gobernadores internos en las comunidades y que fueron colaboradores muy cercanos de los frailes. Muy bien, doctor. Ahora, hay en la historia de México varios lugares comunes y uno de ellos tiene que ver con el proceso de evangelización y conquista. Por ejemplo, existe la idea de que la evangelización fue muy homogénea, que llegaron los frailes y pusieron sus cruces y que la conversión de indios fue idéntica en todos lados. Digamos, esa es una idea muy general. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? Bueno, el problema aparte, yo creo, de la idea de que el siglo XVI fue el siglo en el que se hizo la conquista y la evangelización de un tirón. Y no se tiene en cuenta, es parte también de la concepción que tenemos del país. Tenemos un país que es diverso, con una gran cantidad de regiones y desde el siglo XIX se intentó homogeneizar la historia a partir del centro, es decir, nuestra historia parte de la historia del centro. Y por lo tanto, las generalizaciones se imponen a partir del centro. Entonces, cuando hablamos de la conquista, siempre pensamos en la conquista de México-Tenochtitlan y de lo que pasó después de la conquista de México-Tenochtitlan, es decir, el sometimiento del Imperio Mexica, el sometimiento de los estados epigonales como el Reino Tarasco, los señoríos mayas o zapotecas, etc. Pero a menudo se olvida que el país se está construyendo a lo largo de los siguientes siglos. Es decir, el proceso de expansión territorial a partir del descubrimiento de minas, a partir de las necesidades también de generar nuevos recursos, pues va a crear otra conquista de la que nunca se habla, la conquista del norte y la conquista del sureste, porque siempre olvidamos que tenemos otra frontera en el sur y que también hay un proceso de conquista y de expansión religiosa. Entonces, igual que pasó en el centro, la evangelización fue parte de este proceso de conquista del norte. Las misiones jesuitas, las misiones franciscanas, fueron también una parte importante de la implementación de las políticas que la corona española estaba haciendo para insertar esos territorios al sistema productivo del Imperio. Y por supuesto que no podemos separar misión de minería y ese fue otro proceso, algo distinto del que pasó en el centro, pero otro proceso. Y generalmente tendemos a pensar entonces en términos muy simples, conquista y evangelización del siglo XVI, independencia del siglo XVIII. Y todo lo que pasó en medio, todo el siglo XVII y una buena parte del XVIII, es una época fundamental para no solamente expandir el territorio, sino consolidar en el norte y en el sur, en las fronteras, la imposición política a partir de una conquista militar y a veces más bien acompañada de una colonización, por las necesidades de las minas y que forma parte de un proceso paralelo que va de la mano con la evangelización. Y regresando a este tema de la diversidad, como dijimos al principio, México es un país muy diverso, usted también lo ha dicho, pero ¿se puede hablar de una evangelización exitosa del siglo XVI, XVII, XVIII o la pervivencia de estas cuestiones culturales indígenas, estos sincretismos, hablarían más bien de un fracaso o como usted dice, no se puede hablar de una dicotomía? Sí, el problema con toda historia retórica, una historia que se construye a partir de necesidades tanto religiosas como políticas, es que nos movemos en terrenos muy simplistas, es decir, en terrenos de éxito o fracaso, bien, mal, héroes y villanos. Esa es nuestra historia retórica, y ha funcionado y sigue funcionando hasta hoy, es una historia en la que no se tienen en cuenta los matices. Entonces, ¿fue exitosa la evangelización? No fue exitosa, yo creo que sí. Yo definitivamente, igual que la conquista, la evangelización fue un proceso exitoso, puesto que insertó a esos territorios en una cultura occidental y en un mundo que se volvía cada vez más global. Entonces, yo sí creo que tendríamos que reformular la pregunta, es decir, si hablamos de que la mayor parte de los católicos en México son católicos nada más de fiesta, o son católicos nada más porque se acuerdan de Dios cuando se casan o cuando se mueren, pues en ese caso estaríamos en un proceso general en todo el planeta, en todas las religiones. Todas las religiones funcionan de alguna forma como necesidades para paliar el terrible hecho que nos vamos a morir. Entonces, en todas las religiones hay percepción de la religión de diferentes formas. Hay gente que está más cercana a los dogmas y que está mejor preparada y que sigue los preceptos morales o los preceptos rituales de la religión y en ese caso estaríamos en un sector, yo pienso que incluso minoritario, dentro de toda la religión. En cambio, hay muchos aspectos de la religión, en todos los aspectos rituales, en los cuales la mayor parte de los creyentes de un punto participan. Y en ese caso yo creo que la religión, la religión católica en el que se dijo, sí fue exitosa puesto que la mayor parte de la gente practica ritos, las fiestas del año están regidas por fiestas religiosas, la gente sigue llevando bautizar a sus hijos, sigue casando por la iglesia, sigue enterrándose con ritos católicos. Estamos entonces ante una religión práctica, pragmática, que ha tenido una profunda reina en México. Se ha hablado mucho de la supervivencia del mundo indígena y que este mundo indígena sigue de alguna forma vivo en las muchas tradiciones de los pueblos. Sin duda es cierto, pero siempre, digamos, ese mundo indígena se insertó en un paradigma occidental católico y creo que ese paradigma occidental católico es el que está funcionando incluso en los pueblos indígenas. Si las fiestas de los santos forman parte de rituales que los mismos europeos ya habían asimilado en el siglo XIV, XV, y que pasan a América y se insertan en una religiosidad, digamos, agrícola, y que por supuesto funciona a partir de sincretismo, pero no podemos decir que por esto no es exitosa, digamos, el proceso de cristianización. Claro, claro. Muy bien. Y por último, ¿alguna conclusión que nos quiera dar sobre este tema de conquista y evangelización? Bueno, yo pienso que el gran problema, y creo que la conclusión ya ha estado a todo lo largo de la charla, es que no podemos seguirnos moviendo en generalizaciones. Las generalizaciones funcionan muy bien para la gente ignorante, para la gente que tiene una barnizadita de cultura, pero para personas que pretendemos sean críticas, y que pretendemos que cuestionen, y que pregunten, y que participen activamente en la toma de decisiones, pues es importante tener en cuenta estos matices, es decir, no ver las cosas en blanco y negro, sino en toda esta cantidad de matices que hay entre el blanco y el negro, y esto tiene que ver tanto con la conquista como con la evangelización. Es decir, estamos entonces ante procesos que siguen siendo conflictivos, para hablar de ellos, y que solamente a partir de la discusión, y a partir de la comprensión, de la complejidad de estos procesos, es que podemos entenderlos, y podemos entender también lo que es México, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias.